Bien, estamos jueves 18 de febrero del 2010 Y acá la manga de muchachada vaga de mierda parásita tomando mate Acá Fidel Castro, ¿qué tiene que decir? Está... está probado para que ahora... ¿Cuándo va a lo abrir el pulche? Ah, está bien, sí, cómo no, quiere verse, mire, mire Uy, mirá, eh Eh, esto no es moco de pavo, eh, en serio, eh Está bueno el mate amargo, eh, sin azúcar ¡Uy! ¿Qué le pariós? ¿Qué más que se castigan acá los muchachos? Más que una cita Yo te robo una Bien Sí, sí, acá estamos documentando la vida de Pacheco, eh Acá el señor, mire a la cámara Y bueno, acá está la oficina o como se llame de Cotel, como ve esta poronga Bueno, la telefónica es acá Las antenas, etcétera Bien Y la muchachada acá con el refrigerio Ya vamos a abrir para junio, abrimos el... ¿Junio? Sí No, no Sega todo trapo, papá, una vez que está abierto No, antes Cerveza tirada libre Y falta tirada de goma, digamos También También, también Bueno, como dirán, vamos a empezar a trabajar acá Y bueno Acá, esto es para usted señora Rosa de Merlo, eh Y para que vea, vení, barba, vení, vení Vení, filmame, bola, filmame ¿Firmame bien? Eh Bien ¿Vos está de Merlo? Acá estoy Mirá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 75, 76 kilos, eh Para todas las chicas de internet De internet, de mensaje, lo que sea Acá está Robertito Delgadito Pensad que hace 5 meses pesaba 98 Ah, mira ¿Eh? Y ahora Estoy bajando, todavía sigo bajando Eh, quiero llegar a 68, 70 kilos ¿Eh? 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 Enfocalo a Julio, ahí ¿Eh? ¿Eh? El Rey de la Bailanda, acá Sí, señora ¡El Rey de la Joda! El Rey del Choreo, boludo Y bueno Bien Muchas gracias Bien Vamos a trabajar Acá esta herramienta ya quedó colocado Va a mostrar mejor ¿Eh? Y bien Vamos a ir trabajando por el bien de la humanidad Bien Cortamos acá, señora Y lo voy a poner en YouTube Esto es especial para usted, Rosita, eh ¿Eh? Para que vea Para todas las chicas también de internet De YouTube y todo eso Robertito, un humilde servidor Para las muchachadas ¿Qué le vamos a hacer? Cortamos acá